¡Buenos días! En este curso hemos aprendido cómo se hace una proyección estereográfica y para ello hemos utilizado la esfera de Riemann. La esfera de Riemann representa la proyección de todos los puntos del plano de coordenadas en su superficie. Esto se consigue utilizando órmulas que conectan dichos puntos entre sí. Los del plano con los de la esfera o lo contrario. ¿Pero cómo funcionan esas fórmulas? Es como si atravesásemos con una varilla la esfera, desde su polo norte hasta salir fuera de ella y tocar el plano. El punto que tocamos en el plano corresponde al punto del orificio de salida en la esfera. Con esto hemos conseguido proyectar imágenes fractales sobre esferas. Para ello hemos utilizado el software Explorador FF. Y hemos creado los planetas y satélites de este vídeo. Esperamos que os guste. Vamos a viajar desde el exterior del sistema planetario de Saula hacia la estrella. 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 A pesar de ser este gigante gaseoso el planeta más alejado de Saula AA, las reacciones químicas de su núcleo lo mantienen a una temperatura adecuada para la vida. En su capa gaseosa más templada viven microorganismos luminiscentes que flotan en colonias moldeadas por las agradables corrientes de agua. Este mundo se encuentra en un proceso de terraformación iniciado por los habitantes de Saula AD ante la urgente necesidad de abandonar su propio planeta de origen. Dispone de reservas de agua llevadas desde los anillos de Saula AF y las algas llevadas desde Saula AD están produciendo los gases necesarios para formar una atmósfera protectora. Es el primer planeta del sistema donde surgió la vida y el único que posee vida inteligencia. La especie dominante está terminando con los recursos naturales y convirtiendo el planeta en una única megalópolis que necesita abandonar para poder sobrevivir. Mas... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Es el planeta rocoso más cercano a Saula AA, tanto que su temperatura media es lo suficientemente elevada como para mantener un océano de roca fundida durante todo el año. El único ser vivo capaz de soportar este entorno tan hostil es un tipo de dragón. Estos viven en su superficie, pero se refugian durante las mayores tormentas estelares en el complejo sistema de cañones y cuevas que chulcan su superficie. Y por fin hemos llegado a Saula AA. Y por fin hemos llegado a Saula AA. ¡Gracias! ¡Gracias! En este curso hemos aprendido cómo se hace una proyección estereográfica. Esto se consigue utilizándolo los del plano con los de la esfera. O al contrario, corresponde al punto del orificio de la salida. En la esfera. Hasta hacia la estrella. Ante la urgencia, necesidad de abandonar... Megaloposis. ¿Es que? Megalopolis. Megalopolis.